Antes del reto del rey Nacheli en Budapest, Francisco reflexionó sobre las palabras que le dedicó el Cardenal Peter Erdó, arzobispo de la ciudad. El Papa encomendó a los húngaros a la Virgen y reto también por rusos y ucranianos. El 25 de marzo del año pasado, el Papa consagró Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María, uno de los motivos de su viaje a Hungría es promover la paz con la ayuda de este país con buenas relaciones con ambas naciones.